Y hay una canción de las nuevas que quiero hacer para ustedes también esta noche Y es un tema para los enamorados Un tema que habla de un hombre que siempre, toda la vida, a pesar de que pase el tiempo Seguirá siendo para mí el número uno Siento tus manos llenando vacíos, llevándome al más allá Siento tu cuerpo bañado en rocín, dejándose contemplar Vente con Dios me dijiste, una mañana sin más Y pasan los meses y los esplendores y otros amores Y aún tú eres mi rey, número uno Siempre lo fuiste y lo serás Tú eres lo más, eterno tirano A mí a quien ame, siempre ganarás Como tú no hay, como tú jamás Ay, si no voy a probarte una noche, quién sabe dónde estás Te llenaría de flores y besos que nadie te va a besar Vente con Dios me dijiste Y no te he vuelto a encontrar Y pasan las lunas y los esplendores de otros amores Y aún tú eres mi rey, número uno Siempre lo fuiste y lo serás Siempre lo fuiste y lo serás Tú eres lo más, eterno tirano A mí a quien ame, siempre ganarás A mí a quien ame, siempre ganarás Como tú no hay, siempre ganarás Como tú no hay, como tú jamás Como tú jamás Tú eres mi rey, número uno Siempre lo fuiste y lo serás Tú eres lo más, eterno tirano A mí a quien ame, siempre ganarás Como tú no hay, como tú jamás Tú eres mi rey Tú eres mi rey, número uno 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 Tú eres mi rey, número uno